Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí el primer partidazo del día de hoy Semifinales del Upper Bracket entre Blacklist, campeón del M3 del tercer mundial de Mobile Legends Contra Bren Esports, actual campeón de la liga regular y campeón del segundo mundial de Mobile Legends Por lo cual tenemos duelo de campeones, bueno mejor dicho de ex campeones mundiales Pero que evidentemente, pero que evidentemente va a estar muy, pero que muy, pero que muy potente la cosa Bien, pues nada más chicos, vamos a ver que nos acontece en el día de hoy Hoy tenemos por un lado a Bren Esports que saca una Florin, una Benedetta, un Cloud, un Lancelot y una Valentina Por otro lado tenemos a Blacklist International que va a sacar a un Estes como acostumbra, la Carrie, el Glue Y bueno, y bueno ya el resto el Fredrin y la If, que ya son cositas más comunes, no? Pero bueno, vamos a tener un Bren Esports jugando una Florin, o sea el actual campeón de liga regular jugándose una Florin contra Blacklist Que de hecho creo que los que jugaban, los que empezaron a poner de tal, hostia que es un Caled No me jodas es un Caled Hostia que no ha salido bien en pantalla, es un Caled, no me lo creo No me lo creo, en serio es un Caled? Ah no, vale, 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 se han equivocado, se han equivocado Se han equivocado, es una Benedetta, es una Benedetta Se han equivocado, joder, decía yo tú, pero si es una Benedetta Vale, 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 es una Benedetta chicos, es una Benedetta, no es un Caled, joder Llega a ser un Caled y madre mía Bueno, bueno, vale, 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 está bien, está bien, joder Ya me había asustado yo, digo yo, joder Aquí, ¿qué pasa? Estamos en otro nuevo meta y todavía no nos hemos enterado Porque en teoría Caled, aún le quedan cosas porque le pongan Pues bueno chicos, nada más, tenemos primera muerte de Flapsy De hecho ni siquiera la hemos visto, ¿qué cojones ha pasado? ¿Por qué Flapsy está muerto? ¿Lleva algún jugador del equipo? ¡Hostia, Edward lleva ya una kill! ¡No jodas, no hemos visto esa primera jugada! ¡Hostia! Pues en los primeros 20 segundos Blacklist ha matado literalmente a Flapsy ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué coño? ¿Qué cosa más rara? O sea, no entiendo, no entiendo, no entiendo O sea, se ha muerto, le han matado una Benedetta a menos de 20 segundos con un glue A menos que le hayan hecho alguna estrategia O la hayan pillado O algo así O sea, a menos que la hayan pillado Le hayan hecho una estrategia de Dos arriba, o sea, de dos o tres arriba La han pillado, la han stuneado y la han matado Y luego ya han rotado Rápidamente No, 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 no No me encaja No, literalmente es que no, no me encaja No me encaja que hayan matado tan rápido Y más una Benedetta A lo mejor a otro héroe A otro héroe te lo compro Pero Benedetta con la movilidad que tiene Que te maten tan rápido Es complicado, ¿no? Bueno Whatever Flapsy por aquí pegando volteretas Eh, haciendo de las suyas Y Kylepsi Que el sustituto de Calci Por cierto, el sustituto de Calci en Bren Esports Bueno Vamos a ver, ojito Intenta pillar a Flapsy Va a terminar escapando Le stunea de vuelta Ya sabéis que Eh, Benedetta te puede stunear de vuelta Si justo mete la habilidad Cuando le vas a Cuando le vas a stunear En ese timing justo Y bueno Se reinicia la tortuga Se pegan con todo Fiu se mete con todo adelante Fiu tiene la ultimate De El todopoderosísimo Este es de Oh My Venus Ojito empieza a meter curaciones Puede matarlo a Edward Edward Termina matando a Fiu Cuidadito Que Blacklist ahora mismo Se coloca con un 2 a 0 Sobre Bren Esports Mil de oro por encima Pero bueno, eso sí Tenemos en la otra parte del mapa A Weiss Que está con el Está con el Fredrin Haciendo a la suya Se está limpiando Le acaba de robar el bufo rojo A Kalebsi Y él así que sí Parece ser que quieren O pretenden Rotar a lo que viene siendo La tortuga Aunque Kalebsi Tiene pinta de que La va a querer pelear Sí o sí o sí Aunque bueno La reinician Weiss Eh, vuelve a Turnear Y se va por el bufo rojo Para ganar tiempo Y experiencia también La verdad es que Jugado inteligente Están turneándole El objetivo neutral O sea, están turneándole Eh, lo que viene siendo La, la tortuga Y a partir de ahí Están forzando un poco a Están forzando un poco a A Bren Esports A perder tiempo Ya que no puedan pelearlo De hecho es más Kalebsi Sabe perfectamente Que si se mete ahí Puede tener grandes problemas Flapsi va a intentar entrar Tira la ultimate Bueno, la ultimate Ha servido simplemente Para, pues bueno Para, para, para Dejarle más fácil La tortuga Porque le ha hecho daño A la tortuga solamente Así que nada Esto termina siendo positivo Para Blacklist Que se coloca Cerquita de los 2000 de oro Y en un rato largo Va a aparecer La segunda tortuga Ah, pues nada chicos Ojo, espérate Que puede intentar matar A Owl Finalmente no Los pillan Le mete un boloncho Por ahí La Florin Aunque no es suficiente Y vamos a ver Flapsi Aquí haciendo De las suyas Ahí limpiando Las waves Las oleadas Ojo que le cae La ultimate De Jueh Bueno, espérate Guay Se ve forzado A pegar un tronchazo Contra el suelo Y vamos a ver Hasta cuánto le funciona Bueno, Super Marco Que se acaba de comprar Por ahí La cazadora De demonios Ahí, ahí, ahí Que pueden intentar entrar Owl Que pega la voltereta Wise Que hay más o menos Más de lo mismo Va a lo suyo A limpiar Y hacer las suyas Pero yo diría que Quien más fuerte Va ahora mismo De Blacklist Sería Edward No sé si Edward O Edward o Wise Probablemente Porque Wise Ha sacado mucho oro Y eso Y también ha perjudicado mucho Porque también ha hecho Que Kyle Epsi No tenga Tanta capacidad De farmeo De jungla propia Por la gran cantidad De jungla Que le ha robado Y luego ya El turno De la tortuga Que ha ganado Muchísimo tiempo Bueno 32 30 segundos 29 28 27 segundos Y pues nada Wise Por aquí en medio Joder ¿Otra vez va a hacer lo mismo? ¿Van a denegar La tortuga igual? ¿Otra vez? Pues parece que sí Parece que sí La van a denegar Bueno Owen de momento Se queda debajo de la torre Mete cuadrilante de la muerte Tiene que tirar la ultimate Se termina muriendo Owen Y Super Marco Sobrevive Pero le va a intentar Reventar Wise Deja la tortuga Para centrarse En reventar esa torre Pero Oh Le está haciendo Ojo La curación de Oh my Venus Podrían matar a Fue Le podrían cazar Le han ralentizado De momento Con esa barita La reina de hielo Que tiene Yue Y la tortuga Que podría ser para Wise Y llega a tiempo Lo termina robando Wise Edward Que se había metido En el cuerpecito De Kyle Epstein Van a reventar Eso sí Por otro lado Flaps Y la torre de arriba Se termina muriendo Kyle Epstein 0-4 para Blacklist Pero sacan la tortuga Sacan la torre Y el equipo De BradySport Solamente Saca una torre El actual campeón De liga Se está viendo Contra las cuerdas Contra el Ex campeón Mundial Bueno Actual Bueno Blacklist es actual Subcampeón mundial No hay que olvidarlo Blacklist Es el actual Subcampeón Mundial De lm Ay que me ahogo De lm4 Y luego BradySport Es Joder Me voy a morir aquí Y BradySport Es campeón De segundo mundial Y actual Campeón de liga Regular De liga Regular Estamos en play Y ahora Así que ya Eso ya no No vale Ese título Ya no vale Ha pasado casi un mes Desde que ganó el título Bien Pues nada Chicos 0-4 De momento Para Blacklist Vamos a ver Si son capaces De aprovechar Esta ventaja Y no si El duelo Se va Muy hacia adelante Bueno Se meten con todo Tira el Thunder Rose Por aquí Kalebsi Fugue Que está ahí listo Owen Ojo Se mete super marco Para meter un poco De pokeo Oul Que está haciendo la suya Espérate Le puede pegar el salto Oul Puede intentar con la última Y le deja los stacks Pero Flapsi Termina Salvándose Bueno Pues La torre La va a caer La torre de arriba Pues parece que no Parece que no Va a caer la torre de arriba Bueno Ojo Se puede meter aquí No Le dejan la wave estampada Pensaba que iba a hacer push Pero no Le dejan la wave estampada Van a rotar rápidamente Para presionar con la otra wave La verdad Bastante inteligente Deja ese en medio Que pierda vida Hostia Wise Mete la ultimate al aire Esto podría ser buena oportunidad Para el equipo de Brain Que sabe que puede intentar aprovechar Ojeto a los cuadrinátulos de la muerte De la Valentina y de la Eve Los copiados y los reales Espérate Guay Se podría morir Pierde mucha vida Que hay lepsi Que intenta entrar Pero Las curaciones de Oba y Viru Son increíblemente brutales Y salvan A todo el equipo Mientras que por otro lado El equipo de Brain Esports No tiene como responder A eso Esto termina siendo Otra tortuga más Para el equipo De Blacklist Joder ¿Os imagináis que justo entra Fla... Eh... Que hay lepsi Se lo roba Estaría gracioso Bueno Fla... Se mete con todo Finalmente El buff azul Es para quien El buff azul Es para Waze Y el que termina robando El buff azul ¿No? Bueno Eh... Venus se va a comprar Por ahí el oráculo El cual le va a permitir Eh... Recuperar una gran parte De vida Una gran gran parte De vida Ojeto Oul Va a intentar presionar Con la última Incluso la tira Eh... Venus le metía ahí La primera Evidentemente para Para meterle los buffs Ojito Fla... Si se termina muerto Se va a meter con todo Oul Para pegarle todo lo que pueda La torre La tira En cualidad Tira la muerte a Few Pero Few Podría morirse También aparece Waze Le termina matando Waze A Few Le va a intentar Meter a Super Marco El tau Le mete la ult Y termina reventando A Super Marco Y esto termina siendo Un 0-7 De momento Para el actual Subcampeón mundial De Mobile Legends Blacklist International Que se va A ir directo Parece ser A ganar este primer partido Porque de momento Lleva la sartén Por el mango De una manera Increíblemente Exagerada Por otro lado Si es cierto Esto es al mejor de 5 Brenisports Bueno Brenisports todavía puede Eh... Demostrar muchas cosas Pero... Pero bueno Yo creo que ya Casi que más que nada Le va a tocar Demostrarlas En los próximos En los próximos partidos Porque en este Yo creo que ya Está un poco El pescado vendido ¿No? Estamos minuto 9 7 kills 7000 de oro Que le saca Blacklist Estamos a casi 1000 de oro Diferencia Que este nivel competitivo Es una auténtica salvajada Esto es un atropello O sea Estas estadísticas A nivel competitivo Simple y llanamente Son un atropello Literalmente Es que te han atropellado ¿No? Pues bueno Vamos a ver que pasa De momento Parece ser que va a aparecer El Lord El objetivo neutral Por antonomasia De los Gods Y bueno Weiss termina reventando La torre de abajo Cada minuto que pasa Está siendo más complicado Para Brenis Por poder seguir El ritmo de Blacklist International Ojito a Edward Que puede morirse Le van a pegar Bueno Ya da igual Ya si le pegas a los flaps Y no pasa nada Te viene Venus Y te da unas curitas Y a volar Pues nada más Guay se pilla Su bubo azul Tranquilamente El resto Van a estar ahí Ejerciendo presión La carry O sea Owl prácticamente Sale de base Directo Vale Turnea al Lord Lo empieza Pero no le sigue Kylebsi Que tiene que estar atento Kylebsi solamente ha muerto Una vez De hecho Kylebsi diría Que es el mejor jugador Kylebsi y Supermarco Son los mejores jugadores Para mí de Brenis Por la verdad Pero bueno Uy A punto de pillar ahí Uy A puntito de pillar ahí A la Florin ¿No? Que casi se va al cementerio Tiene que tirar el flicker Bueno Flapsi vaquea Parece ser que este objetivo Eh Tienen claro Que no lo van a pelear Y es normal El único que puede entrar ahí A lo mejor A turnear Bueno A turnear No El único que puede entrar ahí A robar Creo que sería Kylebsi Y poco más Fuse intenta entrar ahí Muere 100% instantáneo Incluso con la ultimate De la Eve 100% que muere Florin ya Ni hablar Te revienta Y Benedet Flapsi Flapsi Kylebsi Son los únicos que podrían intentar Entrar a hacer algo Pero bueno Se han esperado Llega El lore Mejorado Y ojo Kylebsi apenas se ha comprado ahora El cinturón de trueno Puf A este minuto Pues nada Muy complicada la cosa Bueno Por otro lado Owl ha estado a punto de morir A manos de Flapsi La verdad es que El intento merece la pena Si consigues matar Al tirador del equipo enemigo Estás got Aunque realmente Que les interesaría matar Ojo Se van a meter con todo Super Marco No Se llevó la kill Ongwen Se llevó la kill Ongwen Y esto podría ser Esto es un aprieto Para Blacklist Esto es un aprieto Para Blacklist Incluso tumba La torre Joder Pero esto que es Florin presente en todos lados Como Jesucristo Pues bueno Nada más Parece ser Que Bren Esports Eh Puede contar Con una gran oportunidad Vamos a ver Si son capaces De aprovecharla De momento Matan a Owl Sacan torres Sacan oro De hecho Ha reducido el diferencial El equipo de Bren Esports Ha reducido El diferencial de oro De 7000 a 5500 Joder Ya es mucho Ya mucho es Y Pues nada Vamos a ver Si esto le resulta Si esto le vale Para poder Eh Pelear El lore Pero a ver Pelear el lore Creo que son palabras mayores Creo que sea es mucho Y más con un Wise Con un 3 a 0 Ojito Kylepsi Cuidado Cuidado Tiene que tirar Cuidado De la muerte Van a matar a Kylepsi Se muere Kylepsi Ya no hay problemas Para sacar ese lore Esto va a ser lore Para el equipo de Blacklist International Y Termina siendo Lore para Wise Flapsy Que intentaba robar Con su ultimate Pero ojito Cuidado Super Marco Que termina reventando La torreta Individora por arriba Que no nos ponían La No nos ponían Las imágenes Pero ojito Super Marco Que consigue Hacer un agujero Una torreta Individor Piensa que es un equipo Que Bren Esports Que estaba perdiendo Casi de 7000 de oro Abajo Ni una sola kill Y Aún así Han conseguido A base de macro estrategia Sacarle una torreta Individor Al equipo de Blacklist Que tenía la sartén Por el mango Así que bueno Vamos a ver Flapsy aquí es Muy Muy determinante Aquí Flapsy es muy determinante Lo que haga Aunque se debería guardar La ultimate para el lore Que es lo que probablemente Este haciendo Se va a colocar aquí Vamos a ver Va a golpear el lore Exacto Tienen que meterse con todo Tiene que Vamos tirar la ultimate Flapsy Tienes que limpiar Perro Tienes que limpiar Esto se puede liar Mucho demasiado Vale No 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 Flapsy no tiene No tiene no tiene No me digas que no tiene la ultimate Flapsy si la tiene Porque no tiene la ultimate Se la está guardando Se la está guardando Para el momento clave Sabe que la va a necesitar Ahora para la próxima Andanada Para la próxima wave De minions Y se la va a guardar A ver Yo pensaba que se le iba a gastar En el lore Pero Nanay Se la va a guardar Para este momento Que es el momento De la pelea Por la torre Supermarco Se tiene que echar atrás Rápidamente Consigue limpiar Limpia perfectamente La wave Con esa ultimate Y ahora si comprendo Porque no llegan a tener ahí No llegan a tener ahí La ultimate De la Benedetta Y Desde luego O sea no llegan a tener La ultimate De Flapsy Y desde luego Ahí es catástrofe Para Bren Porque de hecho Supermarco Ha tenido que salir De una manera Super Rápida O sea ha entrado A limpiar Y ha tenido que salir De una manera Casi instantánea Porque si no Moría literalmente En el cuadrilátero De la muerte Bueno y en todo El zoneo El están pegando Pues nada más Pues nada más chicos Vamos a ver O bueno Tenía la ulti No sé si No sé si la ulti Era de La de Fiu O la de O la de Bueno Eso sería luego Revisar jugada En definitiva chicos De momento A pesar de todo Bren Esports Consigue sobrevivir Bren Esports Consigue Estar al tanto Al menos Va a pelear Bren Esports Van a pelear Y bueno No por algo Son campeones de liga O sea yo creo Que esto le pasa A yo que sé A un Omega A un Un Onic No sé Si un Onic También O incluso Un RSG Puede ser Y yo creo que Ahí en ese punto Palmaban Yo creo que esto le pasa A alguno del resto De equipos O sea quitando A Echo Y Y palman Y palman 100% Pero bueno Nada más También hay que tener en cuenta Una cosa Conforme pasan los minutos Se va Eh Aumentando La El tope Como decirlo Joder Como llamar a esto Digamos El tope de igualdad Porque claro Llegaremos a un punto En el que cuando ambos equipos Estén alrededor de los 70k Cuando dos equipos Están alrededor de los 70k 68k O el equipo Que va perdiendo Está Eh Ya acercándose Esos límites Normalmente suele ser Ojo Se puede matar A Maymenus Tira la última Y podría ser mortal Cae con toda la última Y se puede morir Menus Se muere Menus A manos de Super Marco Brenisports Podría remontar De manera absoluta Locura esto Se quedan sin la capitana Se quedan sin la capitana Del equipo Y ahora mismo Se quedan con un 4 contra 5 El actual campeón De liga Brenisports Todavía Tiene mucho Que decir Y ponen el ganso Sobre la mesa Aunque eso sí Se han quedado Ya prácticamente Sin recursos Entre comillas Para pelear esto Porque ya Míralos O sea Super Marco No tiene ultimate Calipsy No tiene ultimate Few no tiene ultimate Y bueno Ojito Se quiere meter Eduard con todo Tenemos pelea Se mete en la pala Por otro lado Super Marco Está reventando Las torres En la parte de abajo Se muere Flapsy Few que tendría Que escapar Matan a Few También Super Marco Está reventando La tier 2 Y esto que puede ser liada Esa pelea es liada Creo que querían Querían baitear Querían baitear Y no les ha salido Querían baitear Y no les ha salido Así que vamos a ver Van a tener que cubrir Entre los dos jugadores Tienen que hacerlo Muy bien Super Marco Para limpiar aquí Ojito No tiene Miriam Consigue limpiar Perfectamente El equipo de Brenisports Dios mío Y Super Marco Se vuelve a apuntar Otro agujero En el mapa A Blacklist International Y espérate Que todavía va a seguir A lo mismo ¿Eh? Todavía quieren seguir A lo mismo No van a ir a responder Le va Le va Le va a reventar Esa wave De la parte de abajo El Lord va a ser Para Blacklist Pero madre mía Tío Cómo está peleando O sea Sé que va 7000 de 300 Arriba Blacklist Pero cómo Está peleando A nivel de macroestrategia El equipo de Brenisports Que llevan ya No sé cuántos minutos Creo que llevamos Ya alrededor De casi Eh Siete minutos O ocho minutos De partida A los que Blacklist Le gana Por más de 5000 6000 Incluso hasta 7000 De oro Y el equipo De Brenisports Sigue peleando Yendo Esa pedazo De distancia De oro Por detrás Una auténtica Y jodida Salvajada Ojito Fiu Está colocado Fiu Está colocado Fiu Que acaba de hacer Fiu Que acaba de hacer Fiu Que acaba de hacer Fiu 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 Ah vale 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 Era para ganar tiempo Era para ganar tiempo Chicos Era para ganar tiempo Necesitan la última Medio Benedetta Espérate Eh Que hay lepsi Que tiene que aguantar Va a intentar golpear a Nexo Todo Tienen que limpiar Las oleadas Están llegando por todos lados Las oleadas Tienen que cubrir como sea Que hay lepsi Que tiene que aguantar Como medianamente pueda Se termina muriendo Valor de la última Y de la if Que va a ser un auténtico Incordio Supermarco Que intenta limpiar Con todo lo que puede Que Blacklist Solamente tiene que golpear a Nexo Y se acabó GG para Blacklist 1-0 Para Blacklist Pero 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 Bren Esports 1-0 Para Blacklist Pero Bren Esports El macro Que está jugando Bren Esports Que no han conseguido Ni siquiera 4 kills Y Bren Esports Ha habido situaciones En las que Se ha visto Que ha puesto Contra las cuerdas Literalmente A Blacklist Yendo tan Por debajo Ha habido situaciones En las que Bren Ha puesto Contra las cuerdas De una manera Increíble Estamos hablando De que sin A ver Solamente con una kill Y yendo 7000 de oro Por debajo Supermarco Les abre Una torreta Inhibidor Y en la Y en la segunda Ocasión Porque luego Le ha liado Bren Se ha pasado Demasiado Con el Overstain Porque querían Baitear Para ganar Tiempo Para Supermarco Se han pasado Pero si no Supermarco Les hace Otro agujero Y le saca Dos torretas Inhibidoras Habiendo solamente Sacado una kill Y yendo 7000 de oro Por debajo Una auténtica Salvajada Pues bueno chicos Pasamos al game Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Blacklist International Y Brenisports En el cual de momento Tenemos un 1 a 0 Para El equipo De Blacklist Bueno Vamos a ver No sé por qué Algo me dice En serio No sé No sé cómo Va a acabar esto Os lo digo en serio O sea No tengo Ni la más remota De Idea De De saber Cómo va a acabar esto Pero 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 Algo me dice Que nos vamos a ir a Partidos bastante avanzados Mínimo Algo me dice Que mínimo Nos vamos a ir a cuarto partido Algo me dice Que mínimo Nos vamos a ir A cuarto partido Bueno Vamos a tener Hostia Va a sacar Un Grok Roam Un Faramis Eh Una Beatrix Así que Nada Vamos a ver Por cierto Le han vuelto a dejar Estes a Oh My Pinus Y vamos a ver Cómo lo aprovecha Evidentemente God Es el mejor Estes de la historia De Mobile Legends Así que evidentemente Jugarlo Lo juega Muy muy God Bueno No sé porque las transiciones Van como un poco Lagueadas Pero bueno Pues nada Vamos a ver Qué es lo que tenemos Por aquí Vamos a ver Qué fiesta Se acontece Y vamos a ver Cuál es de los dos equipos El que saca más provecho De la misma Pues bueno Están aquí en la pantalla De carga Se mueve el símbolo De la MPL Y parece ser Que ya va a ser Momento De entrar a la zona De combate Chicos Comienza El game Número dos Entre Blacklist International Y el equipo De Bren Esports Ok Pues nada más Flapsy Que va a meterse aquí En la torre arriba Nada Se va a meter Eduard Con Venus Para intentar Creo que le van a hacer La misma A lo mejor Esa es la que le hicieron Antes A lo mejor Esa es la que le hicieron Antes Y así fue Como mataron A Flapsy En los primeros ¿Cuántos? Los primeros 20 segundos Puede ser O algo así Así que bueno Pues nada Whatever Vamos a ver Ojito Le pegan a Fiu Cuidadito Cuidadito Fiu Que se va Bastante tocado Y joder Madre mía Cómo sale el equipo De Blacklist International Joder Cómo está hoy Para lo que hemos visto En la liga regular Está irreconocible Pero bueno Kyle Epsi Por cierto Se saca un Hayabusa Esto ya me interesa más Un Hayabusa Pues bueno Esto ya me gusta más Esto ya más es Estilo Estilo Kairiño Estilo Kairi Que joder También otra cosa os digo El equipo de Onyx El actual Onyx de Indonesia Uff Me gustaría verlo Tengo ganas de ver en la MSC No sé si vosotros también Pero tengo ganas de ver en la MSC A A Kairi Pelear literalmente Contra alguno de estos campeones mundiales No olvidéis que Kairi es filipino Kairi no es de Indonesia Kairi es el primer jugador de la historia de Filipinas En ganar Un campeonato de Indonesia Y pues bueno Me gustaría mucho ver el actual Onyx Que creo que es un equipo Ultra God Creo que Onyx ahora mismo es un equipo Que tiene grandes posibilidades De ganar un internacional Un mundial Ahora mismo Kairi probablemente sea el mismo El jugador Eh Con menos años En el competitivo Pero sin embargo Con más Talento Innato Y Y Y prodigio Para poder Para poder llegar Muy lejos Y además varias veces Eh De ahora mismo veo a Kairi De esa forma Y Onyx ahora mismo Está increíblemente fuerte Onyx está increíblemente fuerte El Onyx de Indonesia Y me gustaría verlo en el próximo MSC Pelear contra Echo Pelear contra Quien vaya a pasar ¿No? Porque damos como un poco hecho Que Echo va A llegar ¿No? Echo que es actualmente El mejor equipo del mundo Y que sinceramente Se ha mantenido ahí Durante la liga regular Muy pegados Junto A Bren Creo que solamente Echo solo cruzamente Ha perdido partidos contra Creo que Echo solamente Ha perdido partidos contra Bren Esport Si no me equivoco Bueno Vamos a ver Llega el momento de la Tortuga Se están pegando Owell reciben demasiado daño Tiene que tirar la ultimate El round del equipo De Bren Esports De ahí Pero se va a ir casi sin nada Espérate Puede entrar Flaps Y puede intentar matar A MyVirus Se echa hacia atrás Justo cuando Creo que podía haberlo eliminado Pero bueno Puede meter la primera No se la bloquean Ahora si mete la primera Flaps Y se tiene que largar Le mete el cuadrilátero De la muerte Y es Blacklist Quien le está Poniendo los puntos Sobre la sies Al equipo de Bren Esports Al actual campeón de liga De momento Blacklist Le está haciendo Madre mía Edward Buah A ver El intento era bueno El intento de Edward Era bueno O sea Le llega a impactar O sea De hecho Me impresiona Que lo haya dado Porque de milagro No le ha pegado Ese 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 boquete Y no lo ha matado ¿No? Entonces pues bueno Vamos a ver Como se da esto De momento Owl Evidentemente No va a aparecer mucho Como es de esperar Owl de momento No va a aparecer demasiado Por aquí Y nada Bueno Vamos a ver un poquito El oro Aunque el oro Realmente Ambos equipos llevan El mismo oro Así que bueno De momento Digamos que no hay Ningún equipo Destacando un montón Sobre encima O por encima De el otro Bien Owl Que tiene que meter Por aquí Y los zoneitos Las cositas Se larga Si no le puede caer Tremendos puñetazos Y bueno Flapsy Que va a intentar Pegar por aquí Que va a intentar Pegar por allá Eh Fiu Que está por aquí Zoneando Metiendo cositas Bueno Owl se mete aquí Con todo Limpia Con la ultimate Y ok Todo fresco Fiu se compra Las botas De reducción De cooldown Aunque probablemente Para el minuto Acordaos de lo que os digo Entre el minuto 9 y 11 Eh Ojo Matan a Flapsy Pero espérate Que abajo Puedo intentar hacerla Se mete con todo Matan a My Minus Mata también Aunque la kill Se la lleva Super Marco Y consiguen sacar Una kill Justo en el otro lado Del mapa Pero diría Quien más Va a poder aprovechar Esto Va a ser Super Marco Si tumbas a torre Porque claro A Lo que viene siendo Flapsy Le debería dar tiempo A Volver a Digamos A A meterse ahí A cuidar la torre Pero ojo O no O no O puede que no No espérate Super Marco Va a reventar a torre No Le ha dado tiempo también A Edward Le ha dado tiempo también Bueno Pues ya está Torre por torre Y listo Al final ha salido Igual Igual de worthy Aproximadamente Para los dos Aunque diría que Bueno La tortuga es para Blacklist Pero diría que es más worthy Para Bren Porque es tu tirador El que se lleva una kill Y matas al tirador enemigo ¿No? Ojo Que no golpea Con la ultimate Sobre Few No golpea Con la ultimate Sobre Few Uy 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 Y Super Marco De momento Que se compra Ahora sí Sus botitas De velocidad de ataque Bueno Uno a uno Empate En el marcador De kills Pero como os decía Owl pierde oro Y lo que más te interesa Ahora mismo Sobre todo Es que tu tirador Pille oro Especialmente Owl Que es quien Debería ser el encargado De reventar En el lategame En el lategame Lo que sí Estoy viendo Es que Wise Va imparable O sea No está Teniendo nada Que ver El Wise Que ha jugado En la liga regular Bajo mi punto de vista Que este Ahora mismo Bueno Parece ser que Blacklist International Ahora sí está Bastante fuerte Ojito Le pueden meter Con todo Aparece Kyle Epsi Mete la ultimate Una auténtica salvajada Al daño Que mete Kyle Epsi No ha dejado Ni que siquiera Wise pueda tirar La ultimate Kyle Epsi Que ahora mismo Está loco Con ese Hayabusa Y bueno En medio Owen y Super Marco Le hacen Un auténtico Casi agujero Porque se ha quedado Poco de vida Pero le hacen Un auténtico estropicio Y ahora mismo Bren Ojito Que pueden pillar A Super Marco Super Marco Se termina muriendo A manos de Edward Que le ha pillado Con la baja guardia O con la guardia baja Para ser más exactos Puede volver atrás Pegar a la primera E irse Pero es muy arriesgado Si te matan ahí Quedas fatal Así que bueno Mejor irse a base Pues bueno De momento Bren Esports Lleva un pelín Más de ventaja Pero no demasiada Pero no sé Da la sensación De que De que Bren Está Este partido Así que está Haciendo cositas Pero Blacklist Aún así No baja de oro Esto hay que tener Muy en cuenta O sea Blacklist A pesar de oso De oso De todo Sigue sacando Objetivos neutrales Y sigue manteniendo La distancia de oro Bastante a la par ¿No? Bueno Va a llegar el momento Kyle Epsi Parece ser que Quiere meterse En esa tortuga Haciendo el Kagebushin no Jutsu El Espérate que se van a meter Con todo Fiu que está atrapado Atrás Flapsy que se mete delante Mete la ultimate Para intentar hacerla Puede meter las sombras Owen que pega el stun Pero tampoco parece ser Que haya funcionado Demasiado Termina siendo Tortuga Para el equipo De Blacklist International Flapsy Que parece ser Que se haya sacrificado Por el resto Del equipo Vamos a ver Si consigue escapar Si tiene la ultimate Si si no Está jodido Está jodido La kill es para Jue Así que termina siendo Jugada positiva Para el equipo De Blacklist Que se coloca Con casi Mil de oro Por encima Del equipo De Bren Esports Owen apenas Acaba de pillar El bastón dorado El bastón Ahuevado Y pues bueno 3 a 2 De momento Para Blacklist International Que va ganando La partida Golpea con todo Guays Golpea con todo Guays Golpea con todo Guays Y nada Super Marco Super ganso Que bueno Lo tenemos por aquí Limpiando Tranquilamente Pero eso si El que les debería Dar miedo De los tiradores Debería ser Ese Ese Claude Va a ser Una locura Y de hecho Hoppera Entra con todo Pilla Muy bien A Fluxy Pero aparece Rápidamente La ultimate Del Parabit Para salvar A Super Marco Que entra Con las metralletas Mata a Venus Mata a Jue Se puede morir Edward Le pega Las metralletas Metralletas Doble kill Para Fiu Podría matar A Wise De hecho No le ha pillado De milagro Con el modo Fantasmita Y eso si Van a seguir Acosando Van a seguir Acosando Te vas a imaginar Que le pegan Hostia Espérate Que sabe Que Wise Está aquí Aparece Owl Aparece El resto Ojito Fiu Te pasaste De vergas Fiu Fiu Que no estaba Y Super Marco Te pasaste De vergas Amigo Pues bueno Nada más Vamos a ver La jugada De contrarrespuesta Por parte De Mira Justo Entraba Con la ultimate Del Faramis La ultimate Y la entrada De Owen Ha sido De locos Con esa Ultiflicker Y ya luego El resto Pues nada Super Marco Con las metralletas Ha hecho un daño Increíble ¿No? Dios Vaya pedazo De jugada La que acabamos De ver ahí Vaya pedazo De contrarrespuestas Se han metido La madre Del amor Hermoso Y pues bueno Llegamos Al momento Del Lord Consiguen sacar La torre de arriba Por cierto En eSports Llegamos Al momento Del Lord Parece ser Que van a querer Pelear Ojito Flapsy Se va a querer Meter con todo Flapsy Aparece Por la retaguardia Cailepsy Flapsy Que va a tener Que aguantar Solo Ahí le mete La ultimate Del Faramis Mete la ultimate También El Teresina Muy bien metida Se muere Flapsy Finalmente Tiene que aguantar Owen mete las metralletas No Se muere Fiu También Super Marco Que no puede Meter más metralletas Le mete el viento Naturaleza En la cara Vamos a ver Ultimate Por parte de Kyra Emsi Que termina Matando By Venus Owen Que va a morirse Se va a morirse Muere a manos De Wise Aparece De nuevo Fiu Pero es Un 2 Contra 4 En todísima Regla Y además No cuenta con la ultimate Si contara con la ultimate De nuevo Pues si Te lo compro Si contara con la ultimate Kyla Emsi Pues si Te cuento que Te puedo comprar Que puedan intentar entrar Puedo intentar hacer mucho daño Y reventar Ojito Que hace Fiu Fiu Que haces Que acaba de hacer Fiu Fiu Te fumaste un fiu O que pasa Fiu Te fumaste un fiu O que te paso Te fumaste un fiu O que te fumaste un fiu O que te fumaste un fiu No entiendo esa jugada O sea Por que has hecho eso Si no tienes que meterte ahí O sea Te revientan Bro Que no eres un tanque Que te ha pasado Bueno Flapsy se compra la dominancia Matar a Venus Nah No creo No lo creo Bueno De hecho Fiu ha sido el que más daño ha hecho De toda la partida Fiu es el jugador De toda la partida Que más daño ha hecho Pero joderlo Es que no te puedes marcar Esas cagadas Que has hecho Fiu Hijo mío Ahora eso sí El equipo de Blacklist International Va a aprovechar Para Ojo Tiene que tirar la ultimate Si no se muere Pueden matar a Owen Tira el flicker Le tienen que meter la ultimate Del Faramish Pero ojito Edward Que se queda ahí atrapado Y eso puede ser Bueno para Bren Y es porque puede matar a Weisla No tiene suficiente daño Para matar De momento Weis Se termina muriendo Oh Es buenísima Es buena para Bren Que puede responder a esto Flapsy Que podría matar a Venus Mata a Venus también Flapsy Ojito super marco Revienta a Weis Se muere en Fiu A manos de Ese tenisla Pero Yui Termina muriendo a manos De Kylem Sí Edward Que está prácticamente Arrinconado Va a intentar Sí Lo va a intentar Ojo Pero ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo han dejado Vaquear? ¿Qué dices? ¿Cómo lo han dejado Vaquear? ¿Qué me estás contando? Pues bueno En fin Da igual Hagamos como que no hemos visto eso Pero bueno Bren Espo responde de una manera Brutal Y contundente Ante la ofensiva De Blacklist Creo que Edward Edward Se pasó de vergas Con ese chaseo Creo que no se tenía Que haber pasado Y bueno Algún jugador también De Blacklist Se pasó demasiado Con ese chaseo Creo que se pasaron Demasiado Creo que se vinieron Demasiado arriba Y Brenisport Se lo ha castigado De hecho Es más Después de todo El Lord Blacklist Ha pasado de tener Una ventaja De De unos miles De oro Ojito Kalebsis Acaba de comprar La alabarda Uff A ver Le va a funcionar Muy bien Contra el Terisla Y contra Contra Terisla Contra Venus Y contra Y contra Wise Le va a funcionar Pero ojito Hayabusa Con alabarda Hayabusa Con alabarda Pues Pues joder Si está siendo Metal alabarda En Asia Si En occidente Ni la menciones Pero allí Joder Si está siendo Metal alabarda Dios mío Pues bueno Vamos a ver De momento Vale, vale, vale Corre, corre Owen Corre Owen Pendejo Corre Owen Ahí Pues bueno Va a llegar el momento Del Lord Edward está aquí Metido Recibe demasiado Pou Ojito Kalebsi Que se va a intentar Meter Uy Kalebsi Uy Kalebsi Les mete el muro Delante Owen Muy buen muro Para conseguir que se reinicie Pero claro Evidentemente El equipo de Blacklist Tiene ahí A Una capitana Que les mete Unas curaciones Impresionantes Cuidado Flapsi Pues le salva Flapsi La vida Pero A que precio El precio de no tener La ultimate Owen puede intentar Entrar Owen puede intentar Entrar Kalebsi Que tiene que meterse Por el lateral Cuidado La ultimate Edward Junto con el flicker Va a intentar Quieren intentar Hacer el Lord No Lo termina sacando Owl finalmente Espérate Que se mete Con la ultimate Aquí haciendo Bastante daño Y termina matando A Venus Te pega las sombras Se puede meter Hacia delante Ojito La entrada de Flapsi Es buenísima Mata Owl Podría matar A Venus También Sale detrás A tope El equipo De Brenisports Aunque con mucho cuidado Porque Si reciben Alguna Contrarrespuesta Aunque claro Yo ya se ha gastado La ultimate Y realmente Wise Es el único Que al menos Yo que sé O no sé De la vuelta Y pega una ultimate Ahí que pilla Muchos Y los reviente Complicado Pero bueno Por si acaso Pues nada más Le revientan El revivir A Oh my Venus 10 a 11 Está siendo Un partidazo De locos Está siendo Un partidazo Está siendo Un partidazo Digno de final Esto está siendo Un partidazo Digno de final Y por cierto Kyle Epsi Le saca ahora mismo 2000 de oro A Wise 2000 de oro Le saca Wise Mete las metralletas Se acerca por aquí El equipo de Blacklist International Pero ya lo hacen Con más respeto Ya no lo hacen Como antes Ojo se mete Hacia adelante Flapsy Aparece Kyle Epsi Ojito Kyle Epsi Que mete un daño brutal Tiene que meterse Yua y todo Con la varita Yo que sé Con la cachiporra Para salvarse la vida Eduard Que intenta meter Con todo Eduard Que tiene mucho aguante Mucho daño Se mete con todo Le salva la vida A Few El resto de compañeros Pero se muere Para sacrificarse Y pierden Una torreta Y dividor Por la side Contraria Por lo cual Esto le sale positivo Sacan la tier 2 También De en medio Y esto le sale positivo Al equipo De Blacklist A pesar de todo Bueno Parece ser Que han aprendido De Parece ser Que han aprendido De De lo que viene siendo La anterior partida Y todo esto Y bueno En la anterior partida Y mejor dicho En la anterior jugada En la que Blacklist Se pasó De Overstain Y terminó pagándolo Con perder Toda la ventaja De oro Que habían conseguido Con el Lord Y antes Entonces pues bueno 11 a 12 De momento En kills Va ganando Por una Brenisport Pero en oro Va ganando Por casi mil Blacklist Aunque bueno Mil de ahora A estas alturas Pues no son La gran panacea Ojito Fiu Que puede morirse Por el Oh dios mio Fuerza En la ultima Y del Faramish Espérate que entra Owen No consigue estampar Contra la pared Se podría morir Flaps Y Shata Aunque se mete Oh lo Ojito Buenísima la jugada Por parte de Blacklist Se muere Fiu Owen Que si se muere Esto es liada Kylebsi Cagándose En la No se muere Super Marco Se muere Super Marco Pero por otro lado Va a estar ahí Kylebsi Para salvar Los muebles Kylebsi Se ha metido Para literalmente Limpiar Toda esa oleada Espérate Que se va a meter Con todo Tiene que tirar la ulti Tiene que tirar No Se ha muerto Sin tirar La ultimate Se ha muerto Sin tirar la ultimate Pues nada Solamente queda Owen Van para aguantar Va a aparecer Fiu Pero entre estos dos Yo no se Si dan Tiene que tirar La ultimate Tiene que aparecer Fiu Fiu Tiene que tirar La ultimate Vale Espérate 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 Gana tiempo Gana tiempo Gana tiempo Aparece Flapsy Pero se va a morir Se muere Flapsy Liada Liada Solamente tienen que esperar Una de las dos waves La de arriba La de abajo Pero espérate Que aparece Super Marco Bueno Ahora si que no pueden terminar Ahora no pueden terminar Pero El Lord mejorado Si que se lo van a hacer Ay Dios mío Ay Dios mío Las cazadas a Fiu Están saliendo Demasiado caras Van a hacer el Lord mejorado Evidentemente Las cazadas a Fiu Están saliendo Demasiado caras Amigo mío Dios Llega a robar ahí Y me pega un tiro Eduard se pilla Saladas De la reina De Apocalipsis Owl se pilla El chaleco Y va 6-2 Owl Un cloud Con 6 kills Uf Que se prepare Bren Pues bueno Chicos Atentos Llegó el momento Bren Xports Campeón Del segundo mundial De Mobile Legends Blacklist Campeón del tercer mundial De Mobile Legends Y actual Subcampeón del mundo De momento Se acerca A por este Game 2 En las semifinales Del Upper Bracket Vamos a ver Como va la cosa De momento Bren Esports Que si que es el campeón Actual de la liga Regular A ver si son capaces De aguantar Todo el chapapote Vamos a ver Si ese Faramis De Fiu No tiene alguna liada Tira la ultimate Sobre Wise Así que no va a hacer Demasiado daño Espérate que tira Cuadratura de la muerte Tienen que limpiar Como sea todo eso Fiu Fiu Está demasiado atrasado Fiu Ojo Fiu Que le salva la vida Al compañero De manera Que impresionante Podríamos decir Flapsy Se podría morir Debajo de esa torre Flapsy Que tenía La inmortalidad Espérate La andanada de cañones Que es muy buena Para limpiar Tienen que evitar Esos minions A toda costa Fiu Sobrevive Ojito Que han conseguido salvar Sin morir ninguno Bren Esports Ha salvado Sin morir Ninguno Plato Espérate Que puede ser Una locura Han limpiado Todo Han recuperado Mida Objeto Que puede ser Se muere Wise Se puede morir Owl Se muere Owl Se queda sin tirador El equipo de Blacklist Ojo doble kill Para Super Marco Dios mio Bren Esports Dios mio Bren Esports Lo que acaba de hacer Acaba de aguantar Una bomba táctica nuclear Acaban de aguantar Una bomba táctica nuclear Literalmente Super Marco Que podría matar A Edward Pierde mucha vida Jue Les tiene que curar Constantemente Por ahí Aunque se va a morir Flapsy Tira las metralletas Ay Ay Demasiado Pero bueno Les chocan la torre Dios mio Bren Esports Lo que acaba de hacer Dios mio Bren Esports Lo que acaba de hacer Y bueno Y Edward también O sea Edward mira 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 Es que mira tú Edward Edward ahora mismo Te aguanta Que le atropelle Edward le atropelle En un autobús Y el autobús Lo parte por la mitad Owen Bueno Owen Muy buena De hecho Le ha baiteado La ultimidad A Edward Con la primera Pegada a la pared Ya sabéis que Grok No sufre CC Y pues bueno Pues nada más chicos Esto está siendo Un espectaculazo Esto está siendo Un super espectáculo Ahora mismo Y nada Vamos a ver Hasta donde llega la cosa Pero esto está siendo Una auténtica Gozada Esto está siendo Un espectáculo Esto está siendo Una locura Absoluta Bueno Vamos a ver Flapsy 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 Vamos a ver Ojito Onwen Mete el muro Vamos a ver Si Bren hace la ultra épica Oul Se mete con todo Porfiu Le consigue baitear Ya no tiene ultimito Oul Esperate que se le va a tirar Justo donde Reapareció Oul Le mete muchísima vida Le ha quitado mucha vida Le ha andanada de cañones Las metralletas Bedware hace muy buena entrada Van a matar Matan a super marco Liada Podría ser Bueno se muere Jue Podría ser liada Por parte Del equipo De Bren Que ahora mismo Espérate Kylepsi Kylepsi Dime que tienes la ultimit Kylepsi Doble kill Kylepsi No Termina muerto Pero quedan Fiu Y Owen Dios mío Otra vez Empezamos Otra vez Volvemos Al punto Inicial Dios mío De verdad Esto está siendo locura Aunque parece Que Bren Está planeando Eh Si Terminar la partida Efectivamente Si La quieren terminar Por medio La quieren terminar Por medio Les mete un muro Para ganar Tiempo Para esos Minions Tiene que tirar La ultimit Fiu Tiene que tirar La ultimit Fiu Tiene que tirar La ultimit Fiu Para intentar Salvar Vale Perfecto Pega la ultimit Por ahí Owen Para intentar Ganar tiempo Pero claro Van a pegar Todo Nexo Se muere Owl Se muere Owl Consigue Matar Fiu Espérate Fiu 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 Pude matar Fiu Pude matar Fiu Pude matar Pega mucho daño Aparece Flapsy Aparece Flapsy Va a matar A Minus Y esto puede ser La super remontada Mata super Marco A Minus La capitana De Blacklist Y ahora Esto puede ser La oportunidad De oro Para el equipo De Bren De hacer la remontada De la remontada De la remontada De la mamá De la mamá De la mamá Por parte De Bren Esports Vaya locura De partido Vaya locura de partido Esto es digno de una jodida Final, esto es Digno de una jodida Final Pues nada más, esto termina Siendo lore para el equipo De Brain Esports, lore mejorado Después de, ¿cuánto ha impostado Brain Sin sacar un lore? Creo que es el primer lore de Brain Esports De hecho diría que es el primer lore Por parte de Brain Esports 21 a 18 Vaya locura 21 a 18, tío Y ahora Brain Esports en el minuto 24 Prácticamente Es cuando tienen la oportunidad de ganar Dios, de verdad Esto es una locura Esto es una locura Mira que Fiu, ha habido momentos en los que He dicho Fiu God con la ultimate Fiu cagada por el overstep Pero ahora llega el momento de que Fiu se la ha sacado ahí matando a Uli Y quedándose en legs a un golpe de vida, tío De verdad Es que estas partidas son las Gods Las que se quedan en legs a un golpe de vida Y luego pasa la magia Pues bueno, chicos Nada más Kylepsi, que le hace muchísimo daño a Wise Con la alabarda Recordad La nueva pasiva de la alabarda 800 800 800 8% de daño extra A partir de ahora Objetivos con más HP extra Ojito, entra con todo Owl, que entra con el viento de la naturaleza Le podrían pillar Tienen que meter todo En el asador Fiu, que le podrían matar Buen muro por parte de Owen Que de hecho ese muro le ha salvado la vida Creedme que le ha salvado la vida Owen Vas a tener que tirar la ultimate para salvarte Ojo El flicker Ojo, ojo, ojo Puede ser buena Puede ser buena Vamos a ver Depende de lo que haga Owen Van a pelear Van a hacer contrarrespuesta Mete el muro delante Wise puede saltarlo igualmente Flapsy se mete con todo Podría matar a Owl Le pega con el stun en la cabeza Ojito que aparece Kylepsi Kylepsi que podría intentar alguna jugada Hayabuseña No, se mete Wise Mete las metralletas Mete Eduard la ultimate Ojo, esto puede ser liado No, espérate Mata a Wise Finalmente Kylepsi Kylepsi se puede dar la vuelta Se muere Super Marco Kylepsi que está en una situación límite Kylepsi se muere Se compra a revivir Pero muere Y aparece Fuse Pero quedan Flapsy, Owen y Fiu Para poder defender En caso de que intenten Finiquitar la partida A los chicos de Blacklist Igualmente no tienen a Wise Para hacer de frontlane Pero por si acaso Edward se pilla Ahí Un casco guardián Para aguantar más todavía Fiu Bueno, le quita un cuarto de vida Fiu Con un Con un soplido a Ull ¿No? Dios, que partida Que partida Magi Que partida está siendo esto Que partida está siendo esto Y bueno Pues nada más Owen se va a meter prácticamente En la base Eh Ta 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 Ojo, espérate Que se mete a Ull Con todo para hacer daño Mete Una cachiporra La entrada de Owen Es muy buena Vamos a ver si se mete Dentro de la ultimate De su compañero Parece ser que sí Aunque se ha salido Por un momento Tienen que limpiar Tienen que limpiar Tienen que limpiar Se muere Flapsy Tienen que limpiar Tienen que limpiar Como sea No Victoria para Blacklist Joder Victoria para Blacklist No me la esperaba No me la esperaba esa Victoria para Blacklist International Que se queda A una más De pasar a la final Del upper bracket Vaya locura De partida Digna De una gran final Vaya locura De partida Se llevan la victoria Blacklist International Así que bueno 2 a 0 De momento Y nos vamos Al tercer partido Que podría ser 3 a 0 Para Blacklist O Bren Esports Intentando darle la vuelta Bueno nada más chicos Pasamos al game Número 3 Estén listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí A lo que viene siendo El game Número 3 En lo que viene siendo Esta semifinal De upper bracket Entre Bren Esports Y Blacklist International Pues bueno Vamos a ver Que es lo que sucede Pero Uff Uff A ver que es lo que sacan A ver Tienen una Joy Que me gusta mucho Tienen una Joy Por cierto El este El este Ahora si lo han baneado El este Ahora si que si El este si que lo han dejado Out Por completo Bueno Whatever Vamos a ver Que es lo que tenemos por aquí Ellos mismos han baneado Al Faramis Ojito Banea Ojo Piquean a Florin Que tira un 67% De win rate Y piquean También Al Lapu Lapu Pero Puff Piquearte una Florin Teniendo enfrente Un Cloud Uff Es complicado Es complicado Es muy tu complicado Es muy tu Muy tu Muy tu complicado Muy tu complicado Así que bueno Vamos a ver Que es lo que sucede Pero De momento Uff Es que Florin Bueno ya los que muchos Los que sabéis De nuestro equipo Del equipo en el que estoy Y tal El Skullcracker Nosotros de hecho Hemos sacado en la liga De la MLSL Nosotros hemos sacado Alguna vez A Florin De hecho sacamos a Florin Y hemos ganado O sea nosotros Hemos sacado Florin En liga competitiva Y hemos ganado Porque Consideramos que en las Por ejemplo La composición que lleva Bren Esports Es una buena composición Para llevar una Florin Porque llevas una Carry Carry es lo más letal Que puede tener Para las composiciones De Florin Carry es de lo más letal Que hay Entonces claro La han piqueado Y se han quitado Eso de encima Pero otra de las De las piezas claves Que pueden ser Para reventar una composición Con una Florin Sobre todo Los héroes Con DPS Con alto DPS Es decir Daño por segundo Y efectivamente En el equipo enemigo Tenían a Cloud Que es un héroe Con un altísimo DPS Y más Conforme va avanzando El tiempo de juego Entonces Es que haber piqueado A Florin Aquí es complicado Es que aquí O sea una Florin Te viene bien Cuando te enfrentas A un Brody Te enfrentas Yo que sé A tiradores De otra índole Por ejemplo Incluso una Beatrix Lo puedes aguantar Pero es que Jugar contra un Cloud O una Carry Una Florin Es muy complicado No me gusta No me gusta Eso que han hecho Porque las composiciones O las variaciones De composiciones De Florin Suelen sufrir mucho Contra Mucho daño por segundo Así que Ok Le doy mi voto De confianza a Bren Pero es muy complicado La única La única manera En la que creo Que esto le puede salir bien Al equipo de Bren Esports Con la Florin La única manera En la que considero Que esto Le puede salir bien Es Simple Y llanamente Que Consigan Que consigan Mochar Al Cloud Es lo único que veo Y Que más Para mochar Al Cloud A ver Counter de la Ultimate No Prácticamente El counter De El counter De Cloud Suele ser Especialmente Hostia Han sacado al Joy Medio Por cierto Nosotros Joy Medio También lo jugamos Los que nos seguís En la MLSL Lo sabéis Que nosotros También jugamos El Joy Medio La Joy Medio La jugamos también La hemos sacado De hecho Unas cuantas veces La Joy Medio En competitivo Y los que habéis visto Los que sois aquí Seguidores del canal Lo sabéis Que la hemos sacado En la liga De Latinoamérica Y nos ha ido muy bien Con la Joy Medio Así que bueno Vamos a ver Fiu que está pegando Saltitos por aquí Saltitos por allá Reventando Y nada Pero es lo que digo La única manera Es que Fiu Fiu tiene que mochar A ese Cloud Es la única manera Ojito Le pega con toda Wise Wise que por cierto Está jugando Una Valentina Jungla Esto se me ha pasado Wise está jugando Una Valentina Jungla Pero es lo que digo Bajo mi punto de vista La manera La única manera Que tiene Bren Ahora mismo De ganar Es Mochar Mochar Al Aul Mochar Al Aul Y dejarlo Out Aunque también Tienes que tener en cuenta Que Wise Te puede robar La Ultimate De Joy Puede ser letal O sea Poca broma La Valentina Con la Ultimate De Joy Puede ser Puede ser Mortal También Bueno En cualquiera De los casos Tenemos a OhMyPenus Con Esa Lolita Que vamos a ver Ojito Fiu 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 Se puede meter Por virus Le mete Las notas musicales En la cara Le hace daño Limpia La wave De paso Ya que estaba De por medio Y nada Super Marco Aquí Que tiene que echarse atrás Que va a perder Ese Ese minion Super Marco Peleándose contra El Cloud De Owl Ongwen Que ha empezado La tortuga Ojo Es cosa mía O ha sufrido Daños Esa toda la arriba No lo sé Kyle Etzi Que va a jugar Ese Fredrin Que se lo ha quitado A Wise No quiere haber A Wise más Con ese Fredrin Ojito Edward que recibe Mucho daño Cuidado Edward que recibe Mucho daño Le mete El Taude En toda la boca Podría matar A Edward Podría morirse Edward Vamos a ver Wise le copia La ultimate Ojito Flapsia Que va a desbloquear A dos jugadores Pero finalmente Se quedan Con la tortuga Y esto va a ser Para Brennysports La tortuga Bueno ok Nada más Fiu Que va haciendo De las suyas Pegando saltito Por aquí Saltito por allá Pi 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 Pa 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 Y bueno Fiu 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 Ojo que el Epsi Le mete en toda la boca Lo que viene siendo El Taunt A Yue Vamos a ver Abajo estoy intentando Meter presión Owl 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 Con ese Claudio Y de momento Le está saliendo bien Este Este es uno de los problemas Que yo estaba comentando Antes O sea Hay que mochar al Owl A Owl hay que mocharlo Bueno le acaba de copiar La ultimate Así que se pegan Mutuamente las notas musicales Pero Fiu Termina de hecho Bajándole mucha más vida Porcentualmente Ojo Cae Bueno Flapsy Flapsy Va a decir Caelepsy Flapsy Se mete con todo ojito La ultimate De Floring Cae La ultimate De Omai Virus Que se la terminan bloqueando De manera increíble Si no eso hubiera sido Liada absoluta Vamos a ver Se puede morir Caelepsy Caelepsy Se muere porque le atrae Eduard Hacia la torre Primera kill Para el equipo De Blacklist International Pero a pesar de todo Bren Esports Sigue sacando oro En la jugada Super Marco Super Marco Super Narco No sé si hice esta broma Ya cuando Cuando estaban en liga regular Super Narco Bueno Vamos a ver chicos 0-1 De momento Que va Blacklist Se han sacado La primera kill De momento Han remontado a la distancia Ahora el equipo De De Blacklist International Que habían sacado antes Ahí Bren En la anterior De octubre Bueno Flapsy Que tiene que tirar Hasta Joder Hasta la zapatilla Que la vuela Uy Uy guay Espérate que se puede morir Eduard Tira la ultimate Y se salva Eso si Fiu Es que la Joy La Joy es mucha Joy Es que Joy no se puede Dejar abierta Joy no se puede Dejar abierta Antes lo digo Antes ocurre Antes lo digo Antes ocurre Fiu La larga Es que lo he dicho Joy no se puede Dejar abierta Chicos Joy no se puede Dejar abierta Chicos Ojito Espérate Oul Mete la última Y mete Fiu La venganza Finalmente Kalebsi saca La tortuga Ojito Puede haber pillado A Wise Va a llegar la última Y de Oh My Virus Termina golpeando A varios jugadores Pero no hay nadie Para hacer de Frowling Ojito Tortazo Que le ha pegado Después del stun Joy también se muere Pero tremendo combo De tortazos Que se come Oul Primero el stun Inmediato Por parte De Flapsi Y luego Coge y le cae El putazo De Kalebsi En toda la cabeza Con toda la rabia Acumulada Y esto Que también aparte Es una torre Por parte de Supernarco Que se lleva Todo el oro Nah broma Broma chicos De Supermarco Y nada Flapsi arriba Que va a abrir Otro agujero Dos agujeros Que le hable Que le hablen Que le abren Por cada lado El equipo de Blacklist Dos agujeros Que le clavan Por cada lado El equipo de Blacklist International Y bueno Esto que termina siendo De manera Brutal Esto que termina siendo De manera Brutal Para Bren Esports Y que parece Que no Que no se quieren ir No se van a ir De esta competición De manera tan sencilla No se van a ir De manera tan sencilla Y pues bueno Pues nada más Eh Listos Let's go Vamos al lío De Montepío Ojito Kalebsi 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 Flapsi 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 Que bueno Se echa atrás Finalmente Si se mete hacia delante Le mete Edward Todas las marcas Y lo deja atrapado Debajo del torre Pero bueno Putazo Que le cae a Owen Quieren matar A Owen Matan A Owen Kill Para Oh My Venus Y muy bien sacada La verdad La verdad La verdad La verdad Ojito Guays 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 Casi se muere De hecho Creo que Fiu Podía haber tirado Un poco más adelante Y matarlo Pero también se moría A él 100% Y nada Kalebsi Se tiene que echar atrás Aparece la tortuga Super Marco Les deja El slow push Bueno no es slow push Realmente no es slow push Si no Eso sería dejar Ahí un poco de wave enemiga Para hacer el slow push Pero bueno Nada más Esto debía ser tortuga Para el equipo De Bren eSports Termina llevándose Finalmente Esa tortuga Y siguen Que siguen Bueno Vamos a ver Eduard Vamos a ver Eduard Vamos a ver Eduard Vamos a ver Eduard Como lo hace Para la próxima Porque ahora mismo No le está sirviendo Ese glue Que de momento El glue Le venía dando Muy buenos resultados A Blacklist International Pero muy 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 Buenos resultados Y finalmente Nanai Pues bueno Vamos a ver El glue Por aquí Golpeando Golpeando Los minions Golpeando Los minions Golpeando Los minions Vamos a ver Owl Que tiene que farmear Tranquilamente Ojo Owen Le han metido Menos mal que le han metido El stun en la boca Si no Eso era muerte Casi segura De Casi segura Por parte de Eduard Bueno Vamos a ver Ojito Kylepsi Se ha metido De todas Todas Acaba de stunear A Wise Puede seguir metiéndole Se va a meter Con todo Flapsi Termina matando A Wise Esta puede ser Muy buena Esperate La ha metido En el tau Buenísima Por parte de Kylepsi Le saca Le mete el tau Le mete la ultimate Buenísima Por parte de Kylepsi También Super Marco Hay que tener en cuenta Que tritura De manera literal Tritura de manera brutal A Glue Por la pasiva Así que esto va a ser Torre para Super Marco Digo Super Marco Y pues nada 34 segundos Para el Lord Parece ser que Brenisports No se va A redimir Bueno si se va a redimir Brenisports Va a conseguir luchar Esta semifinal Porque de momento Todo pinta Esta partida Para los actuales Campeones de liga Campeones del segundo mundial De Mobile Legends Y que no van a dejar Tan fácil El pase A Blacklist Para las finales Del upper bracket Así que Pues bueno 5 a 2 Que de momento Le está metiendo Brenisports En toda la boca A Blacklist International Y a ver Como continúa La cosa Bien El Lord Que está recibiendo Putazo tras putazo El Lord Que está recibiendo Por aquí Putazo tras putazo Super Marco Evidentemente Le ayuda a Kailetzi Ojo Espérate Fiu Que puede volar Aguay Si se escapa Con la ultimate copiada Pues bueno Owl Totalmente desaparecido En la partida Evidentemente Es un Cloud Necesita de escalado Pero han sabido Leer Perfectamente Todo eh Han sabido leer Perfectamente Todo O sea A Owl Lo han mochado Lo suficiente Quiero decir O sea El gap entre tiradores Es muy grande Estamos hablando De un gap De Casi Casi 2000 de oro Es un gap Muy grande Entre tiradores Muy grande A Owl Lo han conseguido mochar Como dije Eh Y al resto Del equipo de Blacklist También Pero ya lo comenté Ojo Espérate Fiu Que hace el amago De entrar Pero lo comenté Antes Si vas a jugar Esta composición Con Florin Tienes que mochar Si o si A Owl Tienes que dejarlo Por detrás Para que no pueda Abusar con ese daño De DPS Y volarte a la Florin Nada más Empezar la teamfight O sea La manera de La manera de hacer Counter Ahora mismo La composición Que lleva Bren Es Owl Es la única manera Y una de dos O consigue aguantar Blacklist Esto hasta Late game O ahora mismo No tienen herramientas Para parar A la composición Alrededor De De la Florin Y de Y de Fiu Junto a Supermarco Porque ahora mismo Kyle Epstein A partir de ahora Va a tener que Adoptar un rol Más de Ya no tan agresivo Porque Un Fredrin Tiene relativamente Un daño considerable Hasta el mid game Pero luego A partir de Cierto momento Veis Ya se empieza Ya tiene Ya empieza A prepararse Kyle Epstein Y se compra La armadura afilada Y por si acaso A pesar de que Cloud de Owl No está muy fuerte Ya se va preparando Para ese Cloud Entrando con la ultimate A fuego Y claro Con la armadura afilada Prácticamente Le haces devolución De daño Aparte Fiu Tiene el venganza Le devuelve daño Si está A la hora de la ultimate Así que A Owl Lo pueden Reventar Nada más Tirar en la ultimate Por lo cual Muy buenas herramientas Para hacerle Counter a Owl Que a su vez Evitarían Que pudiera Mochar A Owl Y así Poder continuar Con su composición Alrededor de la Florin Super Marco Y Fiu Que son los que Son la punta de lanza Bueno y Flapsy También Pero bueno Nada más 5 a 2 De momento a favor De Bren Esports Están aquí Metiendo presión Están esperando El próximo Lore mejorado Que sería Muy difícil Contestable Por parte del equipo De Blacklist International Ahora mismo Tal y como están Las cosas Y como se están Preparando El equipo De Bren Esports Itemización Muy buena Han sabido leer Los puntos Debiles y fuertes De lo que lleva Blacklist Y evento bien Porque como he dicho Antes Realmente Bren Esports Como tener No tiene Herramientas Para Para frenar A Cloud Quiero decir A Cloud O lo paras Con algo en seco Una ultimate Y un Kaya Algo así Muy Muy heavy O un knock up Normalmente lo que se suele hacer Para conterear A un Cloud Suele ser optar Por Por knock ups Por ejemplo Le puede Le puede no capear El Fredrin Pero normalmente Un Fredrin es muy complicado Que consiga Enganchar a un Cloud Es muy difícil El Cloud Se va a mover a una velocidad Muy rápida Cuando entra con la ultimate Y normalmente lo va a hacer A una distancia Alejado del Fredrin Porque Fredrin Con la segunda Si te pega con la segunda Y te levanta hacia arriba Te corta la ultimate Y todo lo que es knock up Corta la ultimate De 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 cloud Por lo cual El único que puede cortarla Ahora mismo es ahí El Fredrin El Fredrin es complicado Medio una teamfight Que se ponga a cortar A la ultimate A un Cloud Pero por el resto Claro Si cuentas con las herramientas Correctas Aunque le tire la ultimate Encima La devolución de daño Es tan grande Sobre Owl Que no le sale rentable Intentar meterse Para volar a la Florin Así que bueno 10 de 10 En cuanto a lectura De Bren Esport Sobre Sobre Blacklist Teniendo en cuenta De que Estaban jugando Contra un gran counter Y aún así han decidido Piquear a la Florin Bueno Vamos a ver Ojitos Intentan meter con todo Vamos Supernarco Que se echa hacia atrás Consigue volar A Oh My Menus Porque le corta el escudo El Kyle Epsi De manera brutal Se mete con todo De adelante Terminan volando A Owl Os lo dije La devolución de daño Termina explotando A Owl Se van a meter A limpiar Por aquí Los chicos de Blacklist Es el oro A ver si pueden Guay Se puede morir Se muere Ratchet Destinators Para Fiu Que está volándolo Todo Y esto Que debería de ser Partida Para Bren Esport Solamente queda Edward Que termina siendo volado A manos de Fiu Se meten Casi hasta la base Dos a uno Que consigue El equipo de Bren Esport Y que no van a irse De una manera Tan sencilla Aguanta Bren papá Dos a uno Nos vamos al game Número cuatro Como dije Yo aquí esperaba mínimo Que nos fuéramos A ir a un game Número cuatro No de esta manera Pensaba que nos íbamos A ir a un game Número cuatro Digamos con un uno a uno Empate De primeras Pero no Finalmente Finalmente Tenemos aquí Un dos uno Nos vamos a cuarto game Y si lo consigue Bren Esport Nos podemos ir a un quinto Así nada más chicos Pasamos al game Número cuatro ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número cuatro Entre Blacklist y Ojo Último pick Hostia Moskov Moskov Madre del amor hermoso Moskov Dios Pues no había pensado yo En ese DPS Para Para la Florin La verdad Pero si Lo había dicho antes Digo El counter de De las composiciones Alrededor de Florin Suelen ser siempre Daño por segundo Pues Bueno En vistas que el Cloud Está baneado Y que One One Está baneada Pues Se han sacado Un Moskov Y Se sacan Ojo Un Vaxia Se sacan Un Vaxia El equipo De Bren Esports Dios mío Va a estar esto Interesante Va a estar interesante El Vaxia Funciona God Contra Evidentemente Contra Estes Funciona Muy 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 God Joder Madre mía Las motos Por aquí Como van Va a funcionar El Vaxia Muy bien Pero luego Por otro lado Vas a tener Un Moskov Que como se alargue Mucho la partida Va a ser Un infierno Para jugar Esa Florin Entonces Pues bueno Cada parte Digamos Tiene sus Pros y sus Contras Eso sí Wise lleva Alfredrin Y vamos a ver Wise lleva Alfredrin Y Uff Cositas Cositas Cositis Pues bueno Vamos a ver Como le salen Ambas composiciones Ahora es Brennish Por el que lleva Al Glue Que casi todo el rato Podríamos decir Que lo ha estado jugando El equipo de Blacklist Lo ha estado jugando Edward Constantemente Y ahora parece ser Que ya no es el turno Edward va a tener que jugar A una Hostia Una Joy Bueno si me había fijado Antes Pero bueno Lo acabo de ver ahora Y me acaba de impresionar De nuevo Pues bueno Vamos a ver Como le sale Jugar esta composición La verdad es que Uff Es que hay cosas Es que me gusta mucho De ambas composiciones No se con cual Quedarme Sinceramente Ahora mismo Apostar Es que por cual Apostaría Puff Ahora mismo Me quedaría neutral Sinceramente Me quedaría neutral Creo que ambas Ambas composiciones Tienen lo suyo Para poder ganar Ambas composiciones Tienen herramientas Para poder Para poder ganar Bueno Yue Se termina alargando Se echa hacia atrás Ojito Fiu Que se puede morir Le salva Oh bueno Oh bueno Ojo No le mata Ahí le mata Yue Le mata Yue Le mata Yue Finalmente Creo que ha Pecado demasiado Fiu De Dios se No se Ha pecado demasiado De posicionamiento Y demasiado De overstand Y de chaseo También Y le ha terminado Sucediendo esto Así que primera kill Para Blacklist International Pues bueno Vamos a ver Si esto sigue Esta misma senda O si por el contrario Pues bueno Liadita de primeras De partida Como suele pasar Muchas partidas Liadita de primeras Y nada Luego Y luego pueden pasar Cosas A ver Blacklist va a sacar Una pequeña ventaja Por esto Porque ya sabéis Que la primera kill O sea La primera sangre Es más valiosa Que las otras primeras Así que Vamos a ver Ojo Edward se come Ahí un stun Por parte de la Florid de Owen Y nada Venus que va a seguir A lo suyo Por aquí En la midlane Le van a dejar Espérate Si le van a dejar Para que pille Level 4 Para ahora Ojito Le atrae por aquí Le están acosando Tremendamente Muchísimo Flapsy y Edward Que están haciendo Lo suyo Ahora si Venus puede pillar El level 4 De hecho De hecho ya se está Rotando Hacia esa tortuga Van a tener Ya el level 4 Y 1-0 De momento A favor De Blacklist Vamos a ver Van a acceder El objetivo neutral No lo sé Owen de momento Eso sí No lleva level 4 No les interesa Tanto el level 4 De Owen Parece ser No les interesa Tanto el level 4 Ojito Castañazo Que le cae Por parte Del otro lado Del mapa Del Moskov Y nada Ahora si que si Owen tiene El level 4 Tiene ultimate Y vamos a ver Si tenemos Pelea ya No porque llevan Turneando este objetivo Un buen rato Así que nada Vamos a empezar Ojito Guay Se entra con el taul Y intenta matar a Fue Termina matando a Fue Sin que pueda hacer Absolutamente nada Se quedan con un jugador Menos No olvidemos que tienen Todavía la ultimate De Oh My Virus Se puede meter Flapsy 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 Que mete ahí La pompita Se tiene que salir Flapsy del cuerpo Tiene que tirar el flicker Ahí No puede hacer Absolutamente nada Flapsy tira la Bueno tira la ultimate Edward Le temía salvando Fue por si acaso Con la ultimate Suya del Faramis Y esto que va a ser Un comienzo Muy bueno Para el equipo De Blacklist International Y que les acerca Más Al 3 a 1 Y pasar A la final Del upper bracket Así que bueno Chicos Nada más Fue que va a seguir Ahí a lo suyo Kyle Epsi También Ojito Super Marco Se lleva un ostión Por parte De ese Está muertísimo Está muertísimo Super Marco Se termina muriendo Pero por otro lado Kyle Epsi Termina matando A Venus Que lo engancha Abre el lateral Ojo la ultimate No es suficientemente fuerte Engancha a Wise Pero no lo mete Debajo del rango De la torre Está pegando Un mostof También a la distancia Pero aparece Un buen Para echar Una manita Pues bueno Owl de momento Guadal de corrosión Edward acaba de peñar La varita brillante Así que Va a ser un incordio Muy duro Edward Ahora mismo Con esa joy Va a ser un incordio Totalmente Durísimo Y vamos a ver El resto Kyle Epsi Que siga lo suyo Hostia Está Edward detrás Y no lo sabe Está Edward detrás Y no lo sabe Le va a robar El bufo rojo Le roba el bufo rojo A Kyle Epsi Dios Le roba el bufo rojo A Kyle Epsi Dios Que tocada de huevos Y además Ahora va a poder rotar Para inflar a palos A Flapsy Aunque va a tener que tirar La última Y le va a meter El taunt y todo Se va a meter detrás Ojito Se mete en el cuerpo De Wise Y aprovecha Para escapar Ahora que estaba ahí El rangojito A punto de matar A Virus Virus Que se puede morir Se termina muriendo A manos de Super Narco Que termina Reventándolo Con las metralletas Edward se acaba de pillar Por ahí la pota Defensa física Brem de momento Pues va dando la cara Después de Los minutos iniciales En los que ha estado La cosa Bastante Bastante reñida Eh Super Marco Que va a golpear A la torre A distancia Con ese Lanza cohetes Ojito intenta pillar Jue No consigue pillar a nadie Se puede haber confiado Porque No había golpeado a nadie Y Wise aparece Para meter Cabra Ojito que ha taunteado Por aquí a la flor Y aunque creo Que tiene Tiene flicker Tiene flicker Para salvarse Pues bueno Vamos a ver Ongwen se va a curar Como puede Al menos en la mitad De la vida Algo es algo Menos de una piedra Y bueno vamos a ver Arriba Flapsy 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 Edward que hace mucho daño Edward que va a ser Un auténtico Incordio Va a ser un auténtico Dolor de cabeza Fiu aparece Les mete Una Primera Bastante saludable Y bueno Kalebsy termina Reventando a ese Hostia leñazo Que se come del Moscova Aunque mucho daño Lo reciben Edward se va a intentar Meter entre todos Quiere matar a Owen Sea como sea Tira la última y perfecta Al Faramir Tira las metralletas Se queda sin El venganza Se puede meter De todas Todas Venus Que no puede curar A nadie Porque tienen ahí A todo el salseo de Max Se podría morir Se muere Owen A manos de Edward Pero se queda Con muy poca vida Vamos a ver Yue y Wise Lo que intentan hacer Aunque Flapsy termina Pillando por aquí Antenada de cañones Vuelan a Wise Se puede morir Wise Aunque aprovecha Owl por el otro lateral Para sacar la torre Se muere Wise Pero la tortuga Debería ser Ojito se muere Edward Esto ya si que son problemas Sacan la tortuga Y Owl Lo puede seguir Pusheando además Vamos a ver Si consigue sacar Esa torre Super Marco En la parte baja Del mapa Si consigue Super Marco Sacar ojo Finalmente se lleva El bufo rojo Pero si Super Marco Saca esta torre Le sale mucho más Worthy A Brenisports Efectivamente Pues de toda la jugada Brenisports Supera Remontan Marcador de kills Al equipo de Blacklist Internacional Sacan una torre Igual que la consigue Sacar Owl En el otro lado Del mapa Y esto Es Una jugada Magistral por parte De Bren Que le da Más oro Y más kills Que el equipo De Blacklist Si que es cierto Que no es una distancia Exagerada Pero ya por lo pronto Te coloca Un poco más arriba Not bad Para como han empezado Pues bueno Venus se va a pillar Por ahí el oráculo 0-3 va Pero me da Que Venus No va a poder Jugar Venus me da La sensación Hostia Tremendo Cañonazo Se come Yue por parte De Super Marco Va a intentar Entrar Cailepsi por el lado Intentaba pillar A Wise Finalmente Nada Si lo llega Si lo llega a pillar A lo mejor Fiu Le puede meter Ahí el cordón Y reventarlo Owl que va a intentar Meter presión Abajo Aparece Super Marco Para pegar disparitos Y limpiar rápidamente Bueno Vamos a ver Al final Nada Owl no va a seguir Con esa Bueno si 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 Va a seguir Pero después Ojo Espérate Acaban de tauntear A Owen Quiere reventar Bajo cualquier concepto A Owen Quiere reventar Ese a Flor Y tira la última Y los disparos De Super Marco Las metralletas O el Kyle Epstein Que les acaba de pillar Pero Owl aprovecha Para sacar la torre Ojito Flaps Y que puede enganchar A algún jugador Del equipo De Blacklist International Pero finalmente Se llevan la torre Los chicos de Blacklist Y no muere nadie Por lo cual Jugada positiva Para el equipo De Blacklist International Bueno Va a aparecer El Lord El normal Pero igualmente Bastante relevancia Tiene con esas oleadas Y bueno Eduard Se ha gastado La ultimate Para limpiar Probablemente Parece ser que va a rotar Arriba Limpiar O a dejar un slow push Probablemente Y pues eso Super Marco Tiene que limpiar Por aquí Con Hugh La tier 2 De la línea de abajo Luego tienen En el otro lado Espérate a Eduard Espérate que pueden intentar Provocar una teamfight Ahora que les falta Un jugador Menos Pueden intentar forzarla Y nada Finalmente no consiguen Forzar teamfight Que le hubiera venido Mucho mejor Al equipo de Bren Y el Lord Tiene pinta De que lo van a vender Este Lord Tiene pinta De que se pueden Plantear venderlo Porque claro Tienes que a Flapsy Que va a tener que ir Sí o sí A limpiar arriba Aunque ellos no lo saben Espérate Flapsy se da la vuelta Flapsy se da la vuelta Le golpea con todo A Eduard Van a meterse De todas Todas Waze Intenta reventar A Owen Tira la última Y perfecta Farami Salva a todo El resto del equipo Lo salva a todos Aunque Flapsy Se puede morir Se muere También Se muere super No se muere super Marco Pero si se muere Owen Se quedan con tres jugadores De los chicos de Bren Y esto les termina Saliendo mal Por lo cual Ahora es Blacklist El que se coloca Por delante Van a sacar este Lord Sin presión alguna Eduard Eduard que va a intentar La cazada Lo va a intentar Meter de nuevo Debajo de la torre Lo consigue Fillar Fillar Kylexi Mata A... Sí Mata A... A Fiu Pero bueno Revive casi instantáneamente Es un Faramis Así que revive Muy rápido Y Eduard Que... Espérate No, le va a gastar Eduard Eduard va a estar Para el Lord Eduard va a estar Para el Lord Eduard va a estar Para el Lord Porque claro Aparece en cinco segundos El Lord Eduard en ocho Eduard va a estar Para el Lord Así que... Bueno Cuestionable esa última jugada Pero bueno Está para el Lord Así que nada 1200 de oro De momento a favor Del equipo de Blacklist International Todo dependerá De cómo jueguen Hostia Bueno no ha dado a nadie Todo dependerá De cómo jueguen El objetivo A partir de ahora Fiu Que va a intentar Ser enganchado Espérate Que le han metido El Taun Pero le tiran todo Que hay lepsi La ganada de cañones Terminan matando a Fiu Sin que pueda tirar La ultimate Las metralletas De super marco No son suficientes Para repeler O para hacer mucho daño A los chicos Del equipo de Blacklist De momento Flapsy que va a tener Que aguantar en medio Eduard que puede intentar Meter presión En esa torre De Tier 2 Aunque se la juega Bastante Porque está muy enquistado Debajo de la torre La Tier 1 Termina reventándola La de en medio Veremos si la Tier 2 También lo consiguen Fiu aparece de nuevo Y ahora veremos Si consiguen algo Bueno espérate Eduard acaba de reventar Esa Tier 2 Se meten con todas Todas Espérate que quieren pillar A Owen Lo podrían matar Saca Sale perfectamente De ahí Con el flicker Intentando hacer Un outplay Pero no Waze y compañía Deciden no meterse La verdad Lo más inteligente Que hacen Deciden no meterse Y Bueno Objeto Quieren salir a la contra Pueden pillar por aquí A Waze Podría ser Una muy buena jugada Aunque se mete Eduard Eduard Recibe muchísimo daño Vamos a ver Entra la ultima Y de Faramis Perfecta Llegan las metralletas De Supermarco Que termina matando Jue se saca un shutdown Puede ser muy buena No Supermarco se muere En manos de Owl Doble kill para Owl Y Flapsy Que va a morir O debería de casi morir A menos que meta una primera Segunda por un muro Y consiga escapar Que bueno Es lo que termina pasando Flapsy sobrevive El buffo azul Se lo va a quedar Waze Y esto que va a ser 4k De oro A favor del equipo De Blacklist International Que de momento Está muy cerca De irse A la final Del upper bracket Bueno Ojo Le van a reventar La torre No pueden hacer nada Para responder Owl va Modo psicópata Con ese Moskov Necesitan frenarlo Cuanto antes Si que es cierto Que se ha llevado Un shutdown Muy relevante Supermarco Pero de momento Esto se les va A complicar Mucho la partida Esa joy Es que esa joy Es mortal Es que esa joy Es mortal Por eso os digo Que es tan peligrosa Joy Bueno 1400 Que le saca De oro Owl A supermarco Tirador a tirador Así que es una distancia Bastante relevante Sobre todo Entre tiradores Entre tiradores Es una distancia Relevante Y bueno 5400 Que va Por delante Blacklist De Bren Esports 5400 Que va Y nada Vamos a ver Como juegan Este objetivo neutral Vamos a ver Como juegan Este lore mejorado Tiene pinta de que Debería de ser Para Blacklist Sin demasiados problemas A menos que Puff Se marquen Una muy Una cosa Espectacular A menos que Bren Se marque un milagro Esto Puff Esto debería de ser Para Blacklist Por mucho ¿No? Bueno Owen Hace como que va a vaquear Pero no No vaquea Oh my Venus Ahí metiendo Intentando meter Zorneos Se mete en el arbusto Ahora que no le puede ver O sea La segunda de estes Te ve el arbusto Pero solamente Cuando hay alguien Ahora si la ha visto A Fiu Bueno Vamos a ver Que puede ser Se está Cerrando el cerco Tienen que finiquitar Ya se mete con todo Eduard Les consigue ganar tiempo Eduard Vamos a ver Si consiguen matar a Eduard Podría ser muy bueno No se va a morir Flaps Y termina salvándose Termina salvándose Por los minigloos Y si consiguen matar a Eduard Ahí Si es buena Te la compro como buena Si consiguen matar a Eduard Ahí Si te la compro como buena De hecho Muy bien controlado El timing Por parte de Blacklist Porque si muere Eduard En esa entrada Si muere Eduard En esa entrada Y ellos Porque a su vida Salgan el lore Porque evidentemente Eduard Entra en ese momento Para evitar Que los jugadores de Bren Puedan intentar responder Lo que viene siendo el lore Entonces Si muere Eduard Lo han hecho en un timing En el que Te sale en el minuto En el segundo 15 Y ganas tiempo Para que Eduard Pueda revivir Joder Es que hasta esas mierdas Las tienen calculadas Hasta esas mierdas Las tienen calculadas Pues bueno Bren Esports Está al borde De caerse Al lower bracket Se muere Kailet Si se muere Kailet Si se muere Ese Baxi Así que ya no tienen Counter para ese Este debería de ser El 3 a 1 Para Blacklist International Que pueda pasar A la final Del upper bracket Y ojito Tira la andanada De cañones Tira las ultimedia Faramis Pero es que esto Solamente golpear Directamente al Nexo Esto ya está Muy acabados Esto va a ser partida Para Blacklist International Y se llevan El 3 a 1 Blacklist International En su actual Subcampeón del mundo Se lleva La semifinal Contra el que era El actual Campeón de liga regular Bren Esports Campeón del segundo mundial Y eso que Bren Esports Ganaba por mucho O tenía mucho mejor nivel Que Blacklist International En lo que viene siendo En lo que viene siendo En la liga regular Bren Esports tenía mucho mejor nivel Pero joder eh Tenía mucho mejor nivel Pero ya sabéis Que los play-offs son otra cosa Pasa casi un mes Desde liga regular De finales de liga regular Hasta Eh Play-offs Y pues bueno Eh Hay trabajo ahí de por medio Se lo termina llevando Bren Esports Bueno se lo termina Bren Esports digo Se lo termina llevando Blacklist International Ante Bren Esports Y Bren Esports no se va ¿Vale? Por si alguno se lo pregunta Bren Esports no se va Eliminado ¿Vale? Simplemente se cae Al lower bracket Contra el que Pierda del partido Entre Eco Y RSG Slate Así que nada más chicos Espero que hayas disfrutado Mucho Y nada Tenemos ahora otro partidazo Que es Eco Contra RSG Slate El actual campeón Mundial De Mobile Legends Contra RSG Slate Que parece ser el equipo Que más se está revelando De los que menos esperaba Y pues nada más chicos Muchísimas gracias Ya sabéis Si te ha gustado el vídeo En el canal de Telegram En el de Twitter En el de Instagram Y por abajo En el cuadro rojo Para suscribiros La campanita activa de YouTube O a ver si te ha gustado el vídeo Y si te ha gustado el vídeo De darle a like Suscribiros Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!